Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la Gran Biblioteca de Alejandría y cómo fue destruida? Cuando hablamos de la Gran Biblioteca de Alejandría, es difícil escapar de los mitos que se han forjado en torno a ella a lo largo de los siglos. Y es que, pese a que fue uno de los mayores puntos de actividad cultural y difusión de conocimiento del mundo antiguo, es muy poco lo que se sabe con exactitud hoy en día. Ignoramos, por ejemplo, qué aspecto tenía o en qué año fue construida. Ni siquiera sabemos cuántas obras albergaba. Las fuentes históricas que hablan de ella no son numerosas y, en algunos aspectos, se contradicen unas a otras. En este vídeo, como siempre, trataremos de daros la información sobre la que existe un mayor consenso entre los expertos, sin dejarnos llevar por las exageraciones y las leyendas. Empecemos. Como todos sabemos, cuando murió Alejandro Magno en el 323 a.C., algunos de sus generales se repartieron su enorme imperio. Uno de ellos, Ptolomeo, quien gobernaba Egipto, se proclamó faraón e inició así la dinastía Ptolemaica, que durante tres siglos reinó en aquel territorio. Ptolomeo I compartía la visión de Alejandro Magno de que la cultura helenística era admirable y que, para asentar su propio poder en los territorios conquistados, le convenía propagar dicha cultura. Al mismo tiempo, tanto Alejandro como Ptolomeo sabían que comprender la cultura y la lengua de los pueblos sometidos era crucial para lograr su integración en una estructura sociopolítica de mayor entidad. Por ello, en las principales ciudades del Imperio de Alejandro Magno se habían construido bibliotecas reales y Ptolomeo I, quien convirtió a Alejandría en la capital de su reino, decidió impulsar la creación de la biblioteca más importante del mundo, la Gran Biblioteca de Alejandría. Ahora bien, aunque se cree que la idea fue de Ptolomeo I, la mayoría de historiadores opinan que fue durante el reinado de su hijo, Ptolomeo II, cuando se construyó físicamente. A diferencia de su padre, Ptolomeo II, no era hábil en la guerra, pero amaba la ciencia y el arte y coleccionaba manuscritos, pinturas y animales. Si la biblioteca fue construida durante su reinado, eso significaría que se fundó entre los años 285 y 246 a.C. ¿Y qué aspecto tenía? Nadie lo sabe. Pese a que las fuentes históricas indican que estaba situada en el barrio Real o Basileia, también llamado Burcheon, se desconoce cuál era su emplazamiento exacto dentro de la zona palaciega. Por ello, los arqueólogos aún no han hallado ningún vestigio de la biblioteca. Gracias a los cronistas de la época, sabemos que la Gran Biblioteca tenía numerosas salas llenas de estantes donde se almacenaban los volúmenes y diversas estancias donde trabajaban los copistas, de cuya importante labor hablaremos más adelante. Al parecer, en la Gran Biblioteca también había jardines, atrios, un gran comedor común, salas de lectura, salas de reuniones y varias fuentes con espacios al aire libre y columnatas por las que pasear. Asimismo, sabemos que estaba construida de manera contigua a otra importante institución real, el Templo de las Musas o Museión, donde vivían y estudiaban los sabios, entre 30 y 50 procedentes de todas partes y especialistas en ramas muy diversas del conocimiento, desde poetas a investigadores científicos, pasando por filósofos. Aquellos sabios recibían un salario muy alto y no tenían que pagar por su alojamiento ni por su comida. Tampoco pagaban impuestos. De ese modo, solo tenían una preocupación en su mente –investigar y ampliar sus conocimientos. Estas dos instituciones, la Gran Biblioteca y el Museión, eran independientes entre sí, con administraciones separadas, pero se complementaban mutuamente a fin de lograr su propósito –convertirse en un poderoso motor para el avance del conocimiento humano. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, de aquel museión procede la palabra museo que todos conocemos hoy en día. Y también hay que mencionar que en la propia Alejandría, poco después de la fundación de la Gran Biblioteca, se creó en el Serapeum, el templo dedicado al dios Serapis, una biblioteca hija de la Gran Biblioteca, donde se guardaban muchos textos importantes, además de una copia de todos los textos griegos. A la dinastía Ptolemaica le interesaba mucho que Alejandría se convirtiera en el centro intelectual del mundo helénico, pero no solo por filantropía. La Gran Biblioteca y el Museión podían servir como imán para atraer a las mentes más brillantes de todos los rincones del mapa, lo que se traduciría en mayores avances en todas las ciencias y situaría a Egipto en la vanguardia del conocimiento. Y el conocimiento es poder. Por ello, no dudaron en invertir cuantiosas sumas de dinero en adquirir textos para la biblioteca. Enviaron a agentes a todas las grandes ciudades conocidas, especialmente Rodas y Atenas, para que adquirieran el mayor número de textos posibles, fuera cual fuese el tema del que trataran. Y cuanto más antiguos, mejor. Un texto original era mucho más valioso que la copia de la copia de una copia, porque, como se copiaban a mano, era frecuente que se cometieran errores en cada nueva versión del texto y cada vez difería más del original. Se dice que por las obras originales de Esquilo, Sófocles y Eurípides llegaron a pagar a los atenienses el equivalente a varios millones de dólares actuales. Como mencionábamos antes, quienes también contribuían a enriquecer los fondos bibliográficos de la gran biblioteca fueron los copistas, quienes cobraban por línea copiada. Por decreto de Ptolomeo II, cada volumen que se encontraba en un navío que hubiera atracado en el puerto de Alejandría era requisado y llevado a la gran biblioteca. Allí era copiado y al dueño del libro se le entregaba la copia, mientras que la biblioteca se quedaba con el original. También los traductores realizaban una importante labor, ya que traducían al griego todas las obras llegadas en lenguas extranjeras, que eran muchas, aunque la gran biblioteca estaba especializada, sobre todo, en el mundo griego. ¿Y cuántos libros almacenaba? Las cifras oscilan mucho entre las diversas fuentes, pero se cree que en su época de mayor esplendor pudo albergar entre 200.000 y 500.000 volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, nos referimos principalmente a rollos de papiro. Los libros, como los conocemos hoy en día, en formato códice, no se emplearon de manera generalizada hasta la Edad Media, aunque los romanos ya comenzaron a usarlos entre los siglos I y IV d.C. En la ciudad de Alejandría se fabricaba muchísimo papiro, que se elaboraba a partir de una planta acuática llamada Kiperus papirus, la cual crecía en las orillas del Nilo. La fabricación de papiro era monopolio real y, durante siglos, otros pueblos de la cuenca mediterránea se lo compraban a los egipcios a un alto precio, ya que era muy útil para escribir en él. El tamaño de los rollos solía ser de unos 5 metros, aunque en el siglo XIX se encontró uno, conocido como el gran papiro Harris, que medía más de 41 metros. Lentamente, con el paso de los siglos, el pergamino fue desplazando al papiro como soporte para los manuscritos, ya que, al estar fabricado a partir de pieles de animales, era más resistente y duradero. Existe constancia de que en la Gran Biblioteca de Alejandría, siglos después de su fundación, también había códices, pero ninguna fuente menciona que hubiera rollos de pergamino, tal vez por la importancia que tenía el negocio del papiro para los monarcas egipcios. Como decíamos, en la Gran Biblioteca se almacenaron entre 200.000 y 500.000 volúmenes y, para que os hagáis una idea aproximada, se estima que esos textos equivaldrían a los contenidos en 15.000 o 40.000 libros actuales. Ya, sé que no parecen muchos desde nuestro punto de vista industrializado, pero hay que comprender el inmenso valor cultural de aquellas obras artesanas que conformaban la literatura arcaica y clásica de la antigua Grecia y lo difícil y costoso que en aquella época debió de ser reunir semejante colección. Aunque en la Gran Biblioteca y el Museión los eruditos gozaban de una gran libertad de pensamiento, los soberanos tolemaicos ejercían su poder sobre los textos, censurando aquellas partes que no convenían a sus intereses políticos e incluso modificando los escritos. Un relato antiguo cuenta que a un poeta llamado Sótades, que escribía allí en Alejandría, se le ocurrió burlarse en un poema de que Ptolomeo II se hubiera casado con su hermana, Arsinoe II. El rey lo hizo arrestar y lo arrojó al mar dentro de un ataúd de plomo. Poca broma con los ptolomeos. Si no te metías en política, sin embargo, en aquella época Alejandría debía de ser un lugar maravilloso para los eruditos. Algunos de los más relevantes fueron nombrados bibliotecarios de la Gran Biblioteca, como Eratóstenes de Cirene, quien calculó cuánto medía la circunferencia de la Tierra y solo se equivocó en unos cientos de kilómetros. También destacó el trabajo del poeta Calímaco. Aunque nunca llegó a ser nombrado bibliotecario, se le considera el padre de la biblioteconomía por su obra más famosa, Los Pinaques, más de 120 tablas que contenían el catálogo completo de la Gran Biblioteca. Por desgracia, no se conserva ninguna de esas tablas, por lo que solo las conocemos a través de fuentes antiguas que las mencionan. Al parecer, en Los Pinaques las obras se dividían en seis géneros diferentes y cinco tipos de prosa, es decir, once categorías. Legal, épica, retórica, tragedia, comedia, poesía lírica, historia, medicina, matemáticas, ciencia natural y miscelánea, es decir, una mezcla de géneros. Dentro de cada categoría, las obras estaban apuntadas por orden alfabético. Los Pinaques fueron una herramienta muy útil para los bibliotecarios de Alejandría durante siglos y aquel sistema ha sido copiado a lo largo de la historia por infinidad de bibliotecas. El museión decayó abruptamente en el siglo II antes de Cristo cuando subió al trono Ptolomeo VIII, un déspota que persiguió a los intelectuales quienes huyeron de Alejandría para proseguir sus trabajos en otros rincones del Mediterráneo. Fue una manera torpe y rápida de empobrecerse culturalmente y, al mismo tiempo, de expandir el conocimiento generado en Alejandría por el resto del mundo. En cuanto a la biblioteca, Ptolomeo VIII nombró bibliotecario a un hombre llamado Cidas, del que algunos historiadores dicen que era uno de los guardias del monarca. Un simple lancero sin formación. Desde entonces, los bibliotecarios fueron escogidos con frecuencia por motivos políticos, sin tener en cuenta su capacidad para el cargo. Ahora, el gran misterio. ¿Cómo desapareció la gran biblioteca de Alejandría? El debate sigue vivo, pero la versión que defienden más expertos es que fue desapareciendo progresivamente. Durante sus dos primeros siglos y medio, la biblioteca creció y expandió sus fondos literarios. Pero a finales del siglo I a.C. fue incendiada accidentalmente por un general romano, cuyo nombre seguro que os suena, Julio César. El rey Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., dejando como corregentes a su hijo Ptolomeo XIII, que tenía 10 años, y a su hija Cleopatra, de 18. Para poder gobernar juntos, la ley exigía que se casaran entre ellos. Y así lo hicieron. Pero al año siguiente, Cleopatra se sublevó contra su hermano y esposo para apoderarse del trono en solitario. Su plan fracasó y tuvo que exiliarse a Siria. Por aquel entonces, los romanos estaban enfrascados en una guerra civil entre los partidarios de Julio César y los de Pompeyo. Y en el año 48 a.C., Julio César derrotó a Pompeyo en la Batalla de Farsalia, y este pidió ayuda a Ptolomeo XIII para que lo acogiera en Egipto. Los asesores de Ptolomeo XIII, que apenas era un adolescente, decidieron ofrecerle asilo a Pompeyo y asesinarlo en cuanto llegara, ya que no querían enemistarse con Julio César, quien sin duda iba a gobernar Roma. Así que, a finales de aquel mismo año, cuando Julio César llegó a Alejandría en busca de Pompeyo, los egipcios le entregaron su cabeza y su anillo. Se dice que César lloró al ver la cabeza de Pompeyo, su antiguo amigo, y montó en cólera. Proclamó la ley marcial, tomó el control del palacio real y mandó buscar en secreto a Cleopatra, con quien inició un romance. Pero esa es otra historia que os contaremos en otro vídeo. Lo que nos importa ahora es que los asesores de Ptolomeo XIII, viendo que Julio César tomaba partido por Cleopatra, hicieron que el ejército egipcio, mucho más numeroso que las tropas romanas en la ciudad, se dirigiera a Alejandría. Al verse sitiado, Julio César ordenó a sus hombres que incendiaran sus propios barcos en el puerto, según algunos, para evitar que los egipcios se apoderaran de ellos y los usaran en su contra, según otros, para evitar que los romanos sintieran la tentación de huir. El caso es que el fuego se propagó hasta los edificios cercanos al puerto, incluyendo la Gran Biblioteca. Se desconoce el alcance del daño que sufrió en aquel incendio. ¿Cuántos de sus volúmenes fueron pasto de las llamas? Pero es sabido que no se destruyó por completo, dado que la actividad de la Gran Biblioteca prosiguió unos siglos más. Y la Biblioteca hija, ¿os acordáis esa que estaba en el Serapeum?, no se vio afectada por el incendio. Por cierto, Julio César y Cleopatra lograron resistir el asedio durante meses, hasta que llegaron refuerzos y los egipcios fueron derrotados. Ptolomeo XIII murió ahogado mientras cruzaba el río Nilo intentando escapar. Como mencionábamos, durante los siglos de dominio romano, la Biblioteca prosiguió su actividad, pero entró en una larga y paulatina decadencia. Los romanos comenzaron a abrir nuevas bibliotecas por todo su imperio y a ellas enviaron parte de los pergaminos de Alejandría. En el 215 d.C., el emperador Caracalla decidió cortarle el grifo de la financiación al museión y a sus eruditos, lo que en la práctica acabó con aquella institución. Además, el papiro es un material muy frágil que requiere de muchos cuidados para su conservación. No sólo el fuego puede acabar con él, sino también las ratas, el moho o los insectos. Sin los fondos necesarios para mantener semejante cantidad de textos e ir copiándolos nuevamente cuando el papiro empieza a degradarse, la gran biblioteca estaba condenada. Unas décadas más tarde, en el 272, el emperador Aureliano arrasó el barrio real en su lucha contra la reina Zenobia del imperio de Palmira, que se había hecho con el poder en Egipto. Es probable que el edificio de la gran biblioteca, siguiera activa o no, fuera destruido entonces. O durante el asedio de Diocleciano a Alejandría, en el año 297. Si tras aquellos combates quedó algo de ella en pie, tal vez sucumbiera al gran terremoto de Creta de julio de 365, que originó un devastador tsunami, del que ya os hablamos en este otro vídeo sobre la tumba de Alejandro Magno. ¿Y qué fue de la biblioteca hija, la del Serapeum? En el año 391 se produjeron enfrentamientos violentos entre los cristianos coptos y los paganos de Alejandría, que desembocaron en la destrucción del Serapeum por parte de los cristianos. Pero ninguna fuente histórica de las que describen aquel acto vandálico mencionan ninguna biblioteca, por lo que es posible que, para entonces, apenas quedarán libros en la biblioteca hija, tras sufrir el mismo proceso de decadencia que la gran biblioteca. Ya en el siglo VII, los árabes conquistaron Alejandría y algunas fuentes árabes muy posteriores señalaban que el califa Omar ordenó destruir la biblioteca de la ciudad por motivos religiosos. Pero muchos expertos actuales creen que esa historia es falsa. Se perdió el tesoro de conocimiento que albergaba Alejandría por culpa de los romanos. Fueron los cristianos los que arrasaron la biblioteca hija. O tal vez los musulmanes fueron los responsables. Como podéis imaginar, hay muchos intereses entremezclados en las versiones que los historiadores prefieren creer. Y el debate, como decíamos al principio, sigue vivo. Lo único que está muerto es la gran biblioteca, cuya historia nos sirve para recordar que los gobiernos pueden impulsar el desarrollo del conocimiento humano con esfuerzo e inversión, o dejar que se extinga con indiferencia y desidia. Y vosotros, ¿qué opináis de la historia de la gran biblioteca de Alejandría? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!